Vamos a ver con Fútbol Madrid 2021, donde tendremos doble encuentro de Premier League Uno de ellos será contra el Barley, el partido que tenemos, la verdad es que dentro de bastante poquito Pues lo tenemos dentro de 3 días, 2 días en partido y el tercero nos tocará contra ellos Un Barley que actualmente, como podemos ver, van décimos de sextos Y luego posteriormente tenemos un partido 10 días después, no sé si habrá un parón de selecciones o qué Porque son bastantes días entre un partido y otro, concretamente 10 días Veremos, a ver Nos enfrentaremos al Bornemouth, un partido que tendremos antes del partido con la Juventus Un partido que no lo jugaremos hoy, el de la Juventus, lo jugaremos el próximo día Pero sí que es verdad que nos interesan bastante estos dos encuentros Para tener una muy buena dinámica, una buena concentración, una buena iniciativa Porque este partido, bueno, el partido contra el Arsa va a ser complicado Bueno, el del Arsa también va a ser complicado, el del Arsa es una final, al fin y al cabo No sé, nos esperan partidos muy interesantes Una final, luego tendremos aquí la ida de la Champions Con lo cual, estos dos partidos Intentaremos que sean lo más tranquilos posible Porque se va a venir un poquito, bastante de tensión Dicho esto, venimos nosotros de empatar contra el Tottenham Que bueno, empatar contra el Tottenham no es una locura Es decir, es el Tottenham, o sea, tal Además el Tottenham ha hecho bastantes fichajes Bueno, es el equipo que más dinero ha gastado en el mercado invernal Y al mismo tiempo es el equipo que más jugadores ha comprado Entonces bueno, aparentemente al menos en este partido Dio el suficiente resultado para acabar empatando Que fue uno, dos a dos Dos a dos creo que fue, ¿no? Bueno, independientemente de eso Barley lo tenemos por aquí Mendy como siempre está emparado en tercera O sea, yo no sé para qué tengo Mendy Mendy juega para mí o para su selección Es increíble, tío Es impresionante Es que Mendy dio una temporada entera Imaginemos Es que me gusta Bueno, 365 días del año ¿No? Eso es lo que tiene un año 365 Pues es que yo creo que de los 365 No sé, 300 días se la pasa con la selección Es increíble O sea, si el mes tiene 30 días 20 se la pasa con la selección Algo así, macho Es increíble Es increíble Yo no sé Yo no sé que parón de selección es el que tiene Mendy Pero es que tiene partidos todos los días O sea, todos los días, ¿no? Dos veces por semana o algo así Es increíble Bueno, vamos aquí a preparar todo esto Vale, bueno Lo hagan mejor en el próximo encuentro Vale, es una rueda de prensa cortita No sé qué Una oportunidad Eso espero Y ya estaría Es una rueda de prensa cortita Bastante sencilla Y ya estaría No hay mucho más Ya estamos un día antes del partido contra el Barley Por cierto, el escudo está chulo, ¿eh? El escudo mola No es un escudo que diría Oh, Dios mío Es una pasada, no sé qué Pero está chulo Mola, bonito Ceci Es muy Ceci Vale, New Watford Vale, nada Aquí no hay nada interesante El mercado de fichajes invernal, por cierto Ya finalizó Acabó Donde nosotros fichamos a Camavinga Y lo fichamos lesionado Maravilloso Bueno, yo diría que cuando nosotros estuvimos mirándolo No estaba lesionado O sea, creo que fue algo así como que Comprar O sea, se lesionó el mismo día O un día de antes De darle a aceptar Para que ya viniese ¿Me explico? Fue algo así Porque antes no estaba lesionado O si lo estuviera Yo al menos no me di No me parqueate de ese dato Que tampoco me importa mucho Quiero decir Se recupera y ya está Lo que pasa es que, claro Yo voy con toda mi ilusión Diciendo Bueno, a ver si juego unos minutos Y de repente Pero que lo tengo lesionado O sea, claro Te rompo un poco el tal Pero bueno No pasa nada Dime el Zagre Completo el fichaje Seguramente Futuras posibles fichadas Que tenga yo en la cabeza Muy metidos Es Zaniolo Zaniolo me interesa bastante ¿Vale? Me interesa Zaniolo Pero bueno, veremos Y los centrales Tenemos que mejorar los centrales También, tío Vale, a ver un momento Chelsea, Barley Tottenham, West Ham Everton City, Watford No juega el Manchester United Si juegan Hablan los equipos interesantes Como el Arsenal El City y tal Pero el United Que también nos interesa Diríamos posiblemente El que más nos podría interesar Pues no No está ahí Vale Pues vamos a ver Cómo ponemos esto Porque luego tenemos Vale Luego hay bastante 10 de por medio Ok Pues a ver Cómo ponemos Cómo ponemos esto A ver Os comento Varias cositas Lo primero Es el equipo titular ¿Vale? Más allá de las lesiones Porque faltaría Mason Mount Por ejemplo Pero está lesionado Con lo cual Quitando el tema de lesiones Es el equipo titular El tema de Cristiano Ronaldo Vamos a ver Hay algo que sí que es verdad Que vosotros me habéis comentado Varios de vosotros Y es verdad Creo que incluso A lo mejor yo lo llegué a comentar No me acuerdo Y si no lo llegué a comentar Lo pensé Y es Uy Se ve aquí un poquito El tal Y es que realmente Cristiano Ronaldo No funciona a nosotros A menos mejor delantero centro Es decir CR99 No funciona Por ejemplo Mejor en esta posición ¿Cuál es el problema? El problema es que Si ponemos a Cristiano Ronaldo Delantero Perjudicamos O a Erling Haaland O a Abraham ¿Vale? Perjudicamos unos dos Realmente Si alguno Lo estuviera en una mala temporada O lo estuviera haciendo mal O no lo querría Pues sería tan sencillo Como meter a Este aquí Y por ejemplo Meter por la izquierda A Timo Werner ¿Cuál es el problema? El problema está Que ni Abraham Ni Haaland Están jugando mal O sea La temporada O sea La temporada que están haciendo los dos Es una temporada muy buena Es muy buena Entonces Claro Yo no quiero perjudicar A dos jugadores Que me están saliendo muy bien Para meter a otro Donde va a rendir Algo mejor Que el mismo en banda Entonces Yo lo que voy a intentar ¿Vale? Lo que deberíamos intentar es Que Cristiano Ronaldo De el nivel En banda Es lo que tenemos que intentar ¿Por qué? Porque no quiero salir Perjudicando a ninguno De los dos delanteros Que sí Habrá partidos Donde Cristiano juegue De delantero centro Es verdad Es así Ya lo ha hecho Algunas veces incluso Porque queramos darle descanso A algún futbolista O a Hala O a Baradán Pero en general Si tuviera que hacer Un equipo titular Si fuera ahora mismo El partido contra Juventus Cristiano jugaría en banda ¿Vale? No por su rendimiento Porque me rinde algo más delantero Pero porque los dos delanteros Me están rindiendo muy bien Entonces Si conseguimos Que Cristiano Ronaldo Rinda en banda Salimos ganando Es lo que quiero decir ¿Vale? Entonces bueno Eso Bueno Vamos a ir con una mentalidad positiva Vamos a salir Disparando desde fuera Con centros rápidos Vamos a regatear menos Esto se mantiene exactamente igual Y a nivel aquí Pues estándar Y aquí una línea Un poquito más adelantada Una línea ofensiva Un poco más adelantada Dicho esto Vamos a por el encuentro Vamos a por el partido Y vamos allá Venga Es lo que yo digo muchas veces Aquí hay dos maneras de Digamos Tipos de entrenador Los que se adaptan al equipo Es decir Yo tengo un equipo Con estas características Y voy a adaptarme A las características De esos futbolistas Y puede salir bien o no Y luego está El tipo de entrenador Que esto es lo que más hay Que tienen su idea de juego Su modo de ver el fútbol Su tal E intentan que los jugadores Se adapten a esa idea Que lo que pasa O sea que hay veces Que los jugadores Mejoran una barbaridad Porque aprenden Un enfoque de fútbol Esto es lo que más Se suele hacer Y tal Yo por ejemplo Si que Digamos que Yo no soy Un 100% de uno Pero si que es verdad Que tiendo mucho Al Oye O te me adaptas O te vendo Vale Soy un poquito así Si que es verdad Que luego yo me he adaptado Es decir Nosotros teníamos Una idea de juego Y debido a los fichajes Que hemos hecho He adaptado Hemos adaptado Una formación Una idea de juego Por esos futbolistas Por eso es que digo Que he hecho un poco Y de las dos cosas Pero todo está a cierto límite No voy a sacar Tres delanteros centros Que se puede hacer O sea lo hemos hecho Un fútbol manager Con el Manchester United Donde jugábamos Con tres delanteros centros O sea Lo hemos hecho alguna vez Pero bueno Venga Cristiano Que se puede intentar Se puede mirar Pero no sé No sé Porque saldrían perjudicados Otros futbolistas Por ejemplo Jugadores como Timo Werner Saldrían perjudicados Posiblemente Depay Venga Jalan Uy Yo pensé que iba a centrar La verdad Me esperaba un centro De Erling Y diría que ha dado el palo Es que yo creo que ha dado el palo El tiro Yo creo que Bueno el portero estaba mal colocado Eso también El portero se estaba esperando Un centro Me imagino Y dejó todo su Su palo descubierto Yo diría que dio el palo Venga vamos Minuto 37 ya Está a punto de acabar el primer tiempo Si que es verdad Que hemos tenido unos cuantos tiros Vamos gol Ay Vi gol tío Vi el centro que era buenísimo Era muy bueno el centro En golo Que golazo en golo tío Bueno aquí está en golo Ante señores Estamos intentando Recuperar en golo Ante Recordemos que en golo Ha tenido muchas lesiones Se me ha lesionado todo el rato En golo Ante Eso le ha perjudicado bastante En el rendimiento Y nosotros hemos dicho Si en golo Ante está a un buen nivel Es un jugadorazo Pues bueno Esto no es principalmente Lo que tenemos que catalogar O sea realmente El trabajo de en golo Ante No tenemos que catalogarlo En si marca goles No es como un delantero centro Sino más bien Su colocación defensiva Movimientos de pelota Etcétera Que es lo que pasa Que los goles Para cualquier futbolista Para cualquier jugador de campo Ya seas defensa Valle de centro Delantero Etcétera Siempre te llenan bastante Te dan motivación Te dan un Uy tira jalan No Vamos Te dan mucho tal No hay fuera de juego ¿No? Yo creo que no he visto Fuera de juego Lo he visto muy justito Pero creo que no lo he visto Fuera de juego Pero me gustaría verlo Creo que no hay Por cierto Aquí el cork No No hay fuera de juego Perfecto No 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 lo hay No lo hay Me dio la impresión De que podía verla En una primera instancia Por Por La pierna derecha de Abraham Pero no 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 lo hay Pues buen resultado La verdad Por ahora creo que está siendo Muy merecido 18 disparos a 2 8 tiros a puerta 0 No sé Creo que estamos siendo Sumamente superiores Pero brutalmente superiores Muy Muy bien por ahora Es un partido Que no está hecho Joder tío Bueno Un minuto De empezar el segundo tiempo Balón parado Centro de Brownhill Y Brown Totalmente solo Aquí lo hemos visto Aquí Bueno generalmente los corners Hay dos maneras de defenderlos Y se suele hacer una mezcla de ambas Defensa O sea el marcaje al hombre Y defensa en el área En el área o posicional Bueno creo que hay dos maneras Bueno Pues en este caso El posicional No ha salido bien No ha salido nada bien Saltamos tarde No sé si os fijáis Hemos saltado muy tarde Los defensas que estaban En el sitio Donde iba la pelota Saltan muy tarde Muy 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 tarde Al saltar muy tarde Y el futbolista Que va con la inercia ¿No? Va con la inercia Va con esa Tal Pues gana totalmente Vamos a Brown Mierda Mierda Entró tío Casi Casi Entra después de la parada Entonces a ver Claro Ahora el partido Se pone más tenso tío Ahora se pone esto Más tenso Pero bueno Si que es verdad Que en teoría Si seguimos jugando Con el primer tiempo No debería haber problemas No debería Lo que pasa es que Bueno Es un gol de diferencia Y Venga James Pero estamos jugando bien O sea realmente El partido está siendo muy bueno Nos ha marcado gol Bueno Nos ha marcado un balón parado Pero en general Vamos Eso es Eso es Bien Bueno pues se han devuelto En el segundo gol Fue Haaland A Abraham Y en el tercer gol Abraham A Haaland Lo que os digo Estos dos delanteros Funcionan bien Me van bien Se desmarcan Son Nos dan mucho Entonces claro Sería quitar a uno o los dos Para meter a Cristiano Para ver si nos funciona Que seguramente sí Pero sería ese El pero Me explico Y yo la verdad No soy muy partidario De De esto Bueno vamos a Mira justamente Cristiano es uno de los jugadores Que va a quitar Y si vamos a meter a Timo Werner Por Cristiano Havertz también está bastante cansado Con lo cual vamos a meter a A Fabián Por Havertz Y no sé si hacer ya el último cambio A lo mejor Los esperamos Si lo hacemos en el 80 Por ejemplo Un poquito más tarde Hay varios futbolistas Mira Isco seguramente Isco es de los que más cansados están Pues a lo mejor podríamos Sí mira Vamos a hacerlo ya Mira Isco Justo Mira por Depay Justamente ese es el cambio que iba a hacer Uno por el otro Vale Pues ya estaría Perfecto Pues buen partido la verdad Muy buen partido Bastante controlado Muy bien todo La verdad es que hemos jugado un partido Muy bueno Muy bueno Pocas cosas que criticar Se puede criticar el corner La verdad Pero la verdad es que el corner Está bien sacado Y Un poco más La verdad Un poquito más Un poquito más A nivel individual Bueno podríamos criticar Que Cristiano estuvo muy fallo ¿No? Cristiano tuvo varios disparos Y creo que ninguno fue a puerta Creo que ninguno Y bastante bien En general bastante bien Vale Muy bien Muy buen partido Perfecto Pues vamos a ver si el Arsenal finalmente empata Porque estaba empatando 1-1 Uy Ahí me serían ¿Aquí serían resultados? A ver Sí empató el Arsenal Perfecto Pues empate el Arsenal Faltería ver que hace el City Y el United A ver Este Ronaldo Vale Abraham ha marcado Un gol y una sentencia Juego muy bien Abraham Bueno y Haaland también Vamos con la rueda de prensa Es una de las mejores personas La verdad es que no es la mejor Un gol Es un buen jugador O se ha hecho justicia Juego no sé qué Es demasiado bueno conseguir No quiero hablar de esto No quiero hablar de esto Perfecto Listo Rueda de prensa hecha Y lo he dicho Y ahora tenemos un mini parón De partidos Aparentemente No es selecciones Aparentemente quitando a Mendy Que Mendy se pasa la vida Con las selecciones Y bueno pues Vamos a ver qué sucede Lo bueno de este tiempo De estos 10 días Va a ser que en teoría Creo O al menos creo recordar Camavinga Va a volver de la lesión No sé si ya será para jugar Aunque sea de suplente Pero en teoría Vuelve de la lesión ya Entonces bueno Veremos La parte negativa cuál es Que es que va a venir un parón Cuando la verdad Estamos jugando bien Marcos Ancio por cierto No está jugando Porque está jugando mal Lo voy a comentar No está en el mismo nivel Es que realmente No está jugando bien Marcos Ancio Yo la verdad Yo partía Acordaros que yo partía El hecho de Marcos Ancio Decir que Vamos a tenerlo cedido Con una opción de compra Porque Porque yo tenía Joder Y partió como No de titular Pero partió como Uno de estos suplentes Que juegan siempre Sabéis estos típicos suplentes Que siempre juegan Que al final Bueno nunca son titulares No Generalmente no son titulares Pero tú luego ves La cantidad de minutos que tienen Y tienen un montón de minutos ¿Sabes lo que os digo? Pues de esos Marcos Ancio partía como uno de esos ¿Qué es lo que pasa? Un partido mal 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 Pero creo que vamos a aguantar Más de la mitad de la temporada Dándole oportunidades Yo creo que es suficiente No sé A mí no me ha convencido Marcos Ancio La verdad Y mira que para mí Yo partía del hecho De que me lo quería comprar O sea Y al final Pues está claro que Está claro que no Eso es lo bueno De las sesiones Con una opción de compra Que lo pruebas ¿No? Así que Pues eso Y bueno Vamos a esperar ahora 8 días Bueno 7 horas Queda una semanita Para el encuentro Y a ver que va pasando Y a ver si se recupera Una vez Eduardo Camavinga Bueno Ya queda poco tiempo Para el partido Como vais a ver Queda exactamente Pues 3 días Y hemos tenido 2 lesionados ¿Vale? Se nos ha lesionado El lateral izquierdo Chirwell Lo que pasa es que Se nos ha lesionado Poco tiempo Entre 1 y 3 días Y se nos ha lesionado James 3 semanitas Esta lesión Si que es un poquito Más larga ¿Vale? Y bueno Pues Azpilicueta Tendrá que ser titular Pues en nuestro Lateral derecho Que tenemos Suplente Mala noticia La verdad Muy mala noticia Se perderá el partido Por ejemplo Contra Juventus Así que Bastante mal Dicho esto Camavinga Estoy viendo aquí El sistema de lesionados Vemos que Mason Mount Pues sigue lesionado Aún le queda bastante James pues Lo he dicho Está lesionado Chirwell Volvería Dentro de poco En teoría A ver que A ver que Lateral vamos a tener Que jugar contra El Borrum A lo mejor Neitamos a Marcos Alonso Y Azpilicueta Y luego Al Eduardo Camavinga Le queda un poco Más de lesión Le falta un día Es decir Supuestamente El día El día 13 Estaría ya recuperado Con lo cual Entrenaría A lo mejor El 14 Me supongo Y no sé si Para el día 15 Podría ir Aunque sea de suplente No lo sé Veremos Veremos Yo la verdad Pensaba Me daba No sé Pensaba así Que Que se iba a recuperar Antes La verdad Pero bueno Es lo que hay No pasa nada Lo único que me hace ilusión Probarlo Es que Tengo ganas de probarlo De que lo fichamos Tío Tengo mucha ilusión Y es que tío Está lesionado Está lesionado Y eso puede ser Entonces bueno Seguramente contra el Borrum Jugaremos con dos laterales Suplentes Y el problema de esto No es exactamente Contra el Borrum Porque al final Nuestro objetivo Recordemos Es quedar en puesto Champions Y por ahora eso Lo estamos consiguiendo Bastante bien Si no me preocupa Para el partido Contra la Juventus Porque Quieras o no Marcos Alonso Vale No es malo Pero Mira vuelven tres a tope No es malo Pero claro Marcos Alonso No es Chilwe Entonces no sé No sé Luego también tenemos Por ahí al Arsenal En el partido Entonces No sé Vale Veremos Veremos Pero bueno Vamos a centrarnos poco a poco En lo que tenemos Y lo que tenemos ahora mismo Es el partido Contra el Borrum A ver Ha sufrido cuatro rotas Consecutivas en Liga Y los candidatos del centro Se encuentran en el décimo En el No décimo Veinte No En el Vigésimo Si no Se dice vigésimo El veinte Igual Igual Creemos nosotros mismos James Se va a perder Es una lástima La verdad Me alegra A ver No sé qué Es un momento Confiamos Me encanta Me encanta Impresionarme Doble filo Y ya estaría Perfecto Es una pena de James Macho Es una pena Porque además James me gusta bastante Me gusta mucho A mí Es inglés James Creo que es inglés El futbolista inglés Creo que es inglés Bueno Estamos ya un día Antes del encuentro Contra el Borrum Rueda de prensa Hecho Hemos ya hecho La actualización Del tema De las lesionados Camavinga Ya está empezando Ya está entrenando A tope Según el informe Con lo cual Espero que pueda Entrar en la juguatoria Como suplente Otra lesión Oye De repente ¿Qué pasa? Soy el Real Madrid Tío Se me lesiona a todo Dios De repente Soy el Real Madrid Macho Se me lesiona a todo el mundo Soy Mister Real Madrid Tío Todos lesionados Voy a tener la mente Del equipo lesionado A este paso ¿Qué pasa? Me ha pegado el virus Al Madrid Tío Puede ser Pues nada Bueno Timo Werner es titular Si Cristiano no está Va a ser Timo Werner Va a ser Timo Werner O sea A ver Que no es que sea una mala idea Timo Werner La verdad es que es bueno Pero me gustaría Que Cristiano Ronaldo Empiece a funcionar Tío No sé Ahí veía Las estadísticas De goles Siete partidos Un gol Tío Marcos Alonso De verdad Eres un pesado Tío Qué pesado No sé tío Le voy a decir esto Pero es que es un pesado Es más pesado Tío Marcos Alonso El problema es que Marcos Alonso No acepta ser un lateral izquierdo suplente Tío Es que no lo acepta Macho Por ejemplo Iba a jugar Lateral izquierdo suplente Pero no lo acepta Bueno Chilwell podría llegar a jugar A lo mejor Mira 75 minutos Camavinga Perfecto Venga A ver Puedo Espérate Toteja Nada Vale Estos chavos Vale Vamos a hacer estos cambios Esto como siempre decimos que sí Luego nosotros ya Cambiamos Y a ver cómo metemos esto Mira Camavinga me lo pone como titular Yo prefiero más bien sacarlo Yo prefiero sacarlo de suplente Igualmente Vamos a ver cómo ordenamos esto Vale Pues va a quedar de la siguiente manera Vamos a ver La línea defensiva Lo que comentamos Los dos laterales Que iban a sustituir a los titulares Por temas de Tema de lesiones Sí que es verdad que Chilwell está aquí Y a lo mejor Chilwell puede jugar y tal Pero bueno Mira No me la quiero jugar Entonces Marcos Alonso titular Y ya está En lo que a Tick Havers El medocente titular No estando Mount Timo Berre por izquierda Su instituto de Cristiano Ronaldo Y por la derecha va a jugar Isco Estaba a punto de meter por la derecha de Pai Pero bueno Y los dos delanteros titulares Con lo cual Pues es el equipo casi titular Casi faltaría los laterales Y Mount Bueno Y Berre podría ser titular La verdad Y luego pues bueno Metemos aquí a Camavinga De suplente Para que está para 75 minutos Mi idea es que juegue Vaya como vaya el partido De igual como Mi idea es que juegue Mentalidad positiva Vamos a poner balones talaria Estas son las modificaciones Que hay en el partido Esto se queda exactamente igual Y esto se queda también igual Con lo cual Pues un retoque En la En la idea de juego Camavinga Tema del dorsal El no tiene No tiene favorito en el dorsal Así que vamos a añadir el El 7 No El 4 está libre ¿Qué dorsal tiene Camavinga En la vida real? A ver A ver Camavinga Dorsal El El 10 Tiene el 10 Tiene el 10 Pero el 10 está ocupado El 10 no tiene El pulchich Y con He jugado con Francia ¿Verdad? Con Francia también es el 10 Es el 10 En Francia No me jodas Historia Mira Historia El de dos sales De Camavinga Ha llevado El 10 El 14 El 6 El 15 El 33 El 12 El 18 Y el 39 En Francia Ha llevado El 6 El 14 Y el 15 El 15 Lo ha llevado El 15 Lo ha llevado Él En la temporada 2019 2020 Es que en la temporada El 10 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 Y luego En el año 20 21 No, perdón 19 20 Con Francia Sub-21 Llegó el 15 Vamos a ver El 15 Entonces Vamos a ver El 15 Vale Mandamos Dos Al Perfecto Muy bien Pues vamos allá Vamos a por el encuentro Vamos a por el partido Vamos a por los tres Tres puntitos Venga Cerramos puños Vamos Venga Vamos allá Venga Vamos 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 Venga Este está el United Tío Cuatro puntos de diferencia Tenemos con respecto Al Manchester United Presionas Bien en golo Perfecto Muy bien en golo Muy bien en golo Y recuperando nivel en golo Sigue, sigue Presiónalo 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 Sigue Timo Sigue Timo Sigue Timo Nuestra Perfecta Vale Dasela Eso es Muy buena Vamos a atacar el espacio Mete el medio Y tiras Vamos Perfecto Nada Perfecto Perfecto Es perfecto Y empezó todo por en golo Canté No es por nada Pero vuelvo a decir En golo Canté Está recuperando nivel Está recuperando nivel Y no digo solamente por el gol Del partido entero Que fue un golazo Por cierto Sino que aquí lo hemos visto Roba la pelota A partir de su robo Buena colocación Mete la pierna La roba perfecta Dio lugar a esta jugada Que acaba en gol Muy bien en golo Canté Muy bien en golo Canté Y luego la jugada Está muy bien llevada Y ojito que nos ponemos Ahora mismo Habrá que Todavía saber que pasa Pero actualmente A dos puntos Del Manchester United Metiendo ahí presión Luego a lo mejor Yo que sé Lo mejor acabamos Empatando Perdiendo Esto no se sabe Pero ahora mismo Es esto Lo que hay Así que Bien 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 Muy bien Perfecto Venga Minuto 35 36 Joder Tenemos nosotros Un tiro a puerta Que hace el gol Y el rival lleva dos Bien en golo Vale Vale Todos para allá Todos para allá Va a tirar Va a tirar Va a tirar Mira que lo estaba viendo Se la ha comido Donnarumma Se la ha comido Donnarumma Para mi se la ha comido Donnarumma La vamos a ver repetida Pero para mi se la ha comido Donnarumma Aquí ha habido una cosa muy buena Y es que Canté Lo hace bien Roba la pelota Pero se le queda atrás Creo que luego el equipo reacciona muy tarde Para irse para la derecha Eso Mira por ejemplo Havers Lo hace lentísimo Havers tiene que ir más rápido a correr Y luego Estos jugadores Si que es verdad que iban en bloque Pero tienen que hacer un poco más rápido Y Havers ir a presionar Muy mal Havers ahí Y luego Que queréis que os diga Desde esta distancia Al palo del portero Para mi se la come Aquí lo vemos La llega a tocar Para mi se la come Donnarumma Para mi es una tragada Sinceramente Creo que no es un mal disparo O sea no me entiendes mal El disparo no es malo No es un mal disparo Va fuerte Va bien colocado O sea no está No tal Presa el palo del portero Y desde una Desde lejos Vamos Vamos Pues en golo Canté asistencia Ojito en golo Canté que está recuperando Yo lo dije con Canté Yo dije Canté Vamos a tener paciencia Está teniendo muchas lesiones Es verdad Y si no llega al nivel Pues lo vendemos Pero Le hemos dado Confianza como titular Y bueno Por ahora El partido anterior Jugó brutalmente bien Y por ahora en este Me está encantando en golo Es más Tú me preguntas ahora mismo ¿Quién es el hombre del partido? Y pues A ver Entiendo que digáis Que puede ser Haaland Porque lleva dos goles Pero para mí en golo Canté No se está quedando muy atrás Bastante bien A ver La efectividad está espectacular Siete tiros De los cuales dos a puerta De los cuales dos goles Es decir Dos tiros a puerta Dos goles El problema Lo que me queda Es ese Un gol de diferencia El borro no está muy espabilado No me ha gustado nada El gol que nos han marcado Porque he visto Muy lenta El movimiento de la defensa Sobre todo por parte De Havers Y luego Donnarumma Que me dejó un poco Frío la verdad Pero bueno En líneas generales No está mal No está mal Pero bueno La sensación es que O nos concentramos bastante O nos empatan No entiendo Cómo esa pelota puede llegar Quiero verlo repetido No entiendo muy bien Cómo esa pelota puede llegar Primero No llega ni el lateral Segundo No llega ninguno De los centrales Y tercero El portero no sale Quiero mirarlo A ver Timo Werner no llega Bueno no llega No tapa No tapa No tapa Tomori pierde la mano Tomori pierde la marca Aquí hay varias cosas Primero hay un central Que no está tapando Al que marca el gol Porque no lo tiene que tapar Pero tampoco está bien colocado Está mal colocado Entonces al estar mal colocado No llega a la pelota Como él no llega a la pelota Tomori pierde la marca Y Tomori Al perder la marca Tampoco llega a la pelota Luego está Timo Werner Está ayudando de la defensa Pero molesta Molesta Pero nunca llega a marcar el pie Con lo cual El jugador Mientras no se le pegue Tiene tiempo para pensar Y luego está El lateral izquierdo Que está ahí ayudando En defensa Pero por alguna razón Está mal colocado también Entonces Claro Es un cúmulo De errores defensivos Es un cúmulo De errores defensivos Otra vez Otra vez Otra vez Eh Vale Vamos a quitar a Vamos a quitar a Isco Vamos a meter a Depay Claro es que quitar a Claro Si metemos a Kaminga Será para quitar a Kanté Pero es que Kanté Está jugando un partidazo Tendríamos que quitar a Havertz Es que no sé Qué más cambios Hacer La verdad Es que Es que me está gustando Me está encantando Kanté Tío Y no creo que Si estoy no ganando Quitaría a Havertz Para meter a Kamaminga Pero Al palo Venga ya Tío Al palo No puede ser No puede ser Al palo Vale Pon pausa Pues vamos a ir al ataque A lo mejor Al ponerme tan al ataque Concedemos algún gol Puede ser Pero yo voy a ir a por la victoria Yo voy a por la victoria Vuelvo a decir Tenemos que mejorar la defensa Lo he comentado Ah perdón Dije Chilwell Perdón Chilwell no Tenemos que mejorar la defensa Chilwell más Vale Mete a Havertz Ha adelantado ataque Todo terreno Vale Vale Vamos Y vamos a Bueno Vamos a ver el ataque este Me gustaría dar una charla Bueno Voy a dar una charla igualmente Pedir más al equipo Venga Vamos Bueno a lo mejor A ver Con los problemas que estamos haciendo en defensa Capaz que nos marquen un tercer gol Pero es que yo quiero ir a por la victoria Me da igual ganar o perder O sea perdón Empatar o perder Ey Pero No me han hecho penalti No me acaban de hacer penalti Pero por 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 nada eh O sea porque no coincidió Pero vamos Se olía el penalti Venga vamos Vamos No va su Ya no va nuestra Vamos Pericueta Venga 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 Vamos a la Havertz Vamos Hay de pay Uh Fuera de juego No No hay fuera de juego O sea 3-2 Pata mierda tío Bueno no lo hemos jugado Es lo que hay No como comentamos No estamos jugando mucho el ataque Y a lo mejor nos recibimos Gol Es lo que tiene Podríamos haber marcado gol antes Podría por ejemplo Al haber hecho el cambio Podríamos haber marcado Abraham Pero al final pues nada Es lo que hay Creo que no es fuera de juego O puede ser porque parte de su propio campo Puede ser No lo sé Es que no vi bien la jugada Vi que estaba él súper adelantado Con respecto a la defensa Pero claro puede ser porque parte de su campo Yo vuelvo a decir Lo que tenemos que mejorar De cara más a la temporada que viene Es la defensa Tenemos que mejorarlo Creo que es el punto más negativo ¿Esto es el gol? Sí, gol Es el punto más negativo que tenemos La verdad Es el punto más negativo Yo creo que en ataque En línea Yo creo que en ataque Estamos bastante bien Pero tenemos que mejorar la defensa La verdad Yo diría que sí Yo diría que sí Es lo que tenemos que cambiar A lo mejor no tanto a nivel de centrales Pero creo que A lo mejor sí Deberíamos Es que lo suyo hubiera sido fichar a Lava Hubiera sido lo suyo Pero no sé Podríamos tantear por ejemplo A Mendy del Real Madrid Podríamos tantearlo Estuvimos mirando para fichar Si que recorres a Teo Hernández Pero Lo fichó el parís De MEN por 60 y algo millones ¿Es legal? ¿Lo ha dado? ¿Lo ha dado? Este es un partido loco A ver Me gustaría verlo repetido Porque A ver El partido en Golocante Es una maravilla Yo lo siento Pero el partido en Golocante Es un espectáculo El centro es buenísimo Bueno, ahora lo hace muy bien O sea, lo hace muy bueno todo Poncauta Esto para empezar De primera Ay, va a mirar si fuera juego No, no lo hay No, es perfecto Es un gol legal Es un gol legal Y va a pitar Ya, minuto 90 y final Pues ganamos al final 3-4 Partido completamente loco El ataque Solventando la defensa En líneas generales Es lo que se puede decir Al final, mira Alverno lo ha jugado De esta manera No se ha salido bien Pensábamos que no, no Por el gol Es que nos metieron el Es que el minuto 88 O sea, adelantaron ellos Y luego increíble 93 y 94 Es una locura, la verdad Y bueno Pues con la tontería A dos puntos de Manchester United Estamos ahí Estamos ahí La verdad Bueno, cuatro goles De Haaland Qué barbaridad Apretón de manos Magnífica la portería Vale, Tuchel Bueno, pues No estará muy contento Con el partido del portero La verdad Hemos tenido algo de suerte Hombre, a ver Fue totalmente inmerecido Voy a defender más A los jugadores Has ganado tu partido Y gracias a ello Te has colocado arriba En la clisificación ¿Crees que es decisivo? La final de la liga Está a la vista Menuda remontada Hombre, hubo que hacer Unos cuantos cambios Esto es verdad Lo que dice aquí Pero bueno Voy a hablar del compromiso Voy a hacer positivo Ha habido mucho tiempo De descuento ¿Esperabas que añadiera tanto? No, la verdad es que no Pero bueno Me da igual ¿Cómo viviste? No lo merecíamos Vamos a decir El gol de Haaland De ventaja muy prongo Siempre es una buena noticia Seguramente para marcar Ha tenido todo El partido lo ha tenido todo No hay forma de que se marche Trabajo duro Depende de él Después de decisión Como es seguro Que vas a estar teniendo Que el partido se vaya ¿No crees? Es un jugador extraordinario Y ya estaría Perfecto Vale, pues Echa la rueda de prensa Eh, joder El Liverpool ha marcado 4 Y el Juventus y el Munchenglava La ha marcado 3 Vale, fenomenal Pues con esto hecho El siguiente partido será La Juventus Se tiene que ver Que Marcez está amargado Muchísimo Soy la amargura Pues nada Perfecto Mira, me está guardando la partida Aunque ahora guardaré yo manualmente Por si acaso Pues estamos bastante bien A dos puntos de Manchester United Vamos a ver Bueno, estamos ahí la verdad Estamos ahí para la liga Estamos ahí Y de yo he preparado para irse El Manchester United 112 millones Bueno, veremos Igualmente Nosotros creo que tenemos claro Que es lo que tendríamos que mejorar A ver, que a lo mejor Si se pone a tiro Otro futbolista De otra posición Medio centro Delantero y tal Pues podríamos ir a por él No digo yo que no Pero creo que habría que mejorar El tema de los laterales A lo mejor No tanto titulares Pero sí que suplentes Yo lo que digo Lo hubiera sido Fichar a Teo Hernández Por 60 y algo millones Pero el Paris Saint-Germain Se lo llevó Al Ava Estuvimos ahí para ficharlo Pero se lo llevó el Liverpool No porque llegásemos tarde Sino porque ellos prefirieron A esos clubes Así que bueno Yo que sé Veremos Igualmente por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima